¡Suscríbete! En la que se han destacado el alto nivel de las relaciones bilaterales y también se han abordado distintos temas de interés para ambas naciones, tanto para España como para el Perú. La cinta entre Kuczynski y Rajoy se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español en el marco de la visita oficial que realiza el mandatario peruano a dicho país europeo. El presidente Kuczynski llegó a Palacio de la Moncloa a las 9 de la mañana, 2 de la mañana, hora local, hora de Lima. Él fue recibido por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en la puerta del edificio principal de la sede del Ejecutivo y enseguida pues estrecharon las manos e ingresaron a Palacio de la Moncloa. Tras los saludos de las delegaciones, el mandatario peruano firmó el libro de honor, como vemos, ante la mirada del presidente del gobierno español. Ahí vemos al presidente de la república firmando precisamente el libro de honor ante la mirada de los invitados, entre ellos pues el presidente del gobierno español. Luego de que Kuczynski se ampara ahí, en este libro de honor, su firma, se sabe pues que ambas autoridades se van a dirigir, de acuerdo a las imágenes, ahí está, se escucharon las manos. Luego de que el presidente Kuczynski fue firmar este libro de honor y ambos se dirigieron al salón Tapies, Tapies, donde sostuvieron una reunión de trabajo, oportunidad, en la que se revisaron las relaciones bilaterales. También se hicieron mención de los lazos de cooperación entre los dos países. Luego de esta reunión de trabajo en la que se han tocado temas bilaterales y puntuales, Kuczynski y Mariano Rajoy se han trasladado hacia la residencia del presidente del gobierno por los jardines del Palacio de la Moncloa. Incluso en este paseo que hicieron por el cruce de los jardines del Palacio de la Moncloa hubo oportunidad de que ambos dignatarios puedan sostener un diálogo bastante ameno, ahí está, por los jardines del Palacio de la Moncloa. Bueno, temas bastante puntuales, particulares, los que sostuvieron en esta conversación bastante ameno. Posteriormente compartieron ya un desayuno de trabajo junto a sus respectivas delegaciones en el propio comedor de la residencia. La delegación peruana, como sabemos, es toda conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, el ministro de Economía, así como el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaunde, y también el asesor de asuntos internacionales. Se sabe que durante esta visita, la primera que realiza el mandatario peruano por España desde que asumió la presidencia, se busca continuar el fortalecimiento de los sólidos vínculos bilaterales y también vislumbrar nuevas formas de cooperación. Hoy día, el presidente Kuchinsky, se sabe, va a reunirse con el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Ebrían, y también con el director, el del diario El País, Antonio Caño, actividad que se va a llevar a cabo en el casino de Madrid. Esto lo vamos a tener más adelante, muchísima más información a través de la señal de TV Perú. Ahora yo le voy a dar pase a mis compañeros de Ñojanchi, recuerda que nosotros estamos con todo y eso los detalles en las noticias a partir de las 6 de la mañana con Fátima Saronit y Enrique Chávez. Hayarichi, Marisol Clodomiro, buenos días.